Cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team. ¿Sabías que Muller ha tenido 71 de físico en su carta de oro de FIFA 18 a FIFA 22? La carta base de Mbappé de FIFA 22 es la carta más rápida de FIFA Ultimate Team, con 97 de ritmo, y la carta más lenta en FIFA 22 es la de Montero, con 28 de ritmo. ¿Sabías que la cara que aparece en la carta de Pelé en FIFA 17 fue sacada mientras él se estaba bañando? ¿Sabías que en FIFA 13 sacaron una carta Record Baker de Leo Messi, que tenía menos media que su carta base normal de FIFA 13? Su carta normal tenía 94 de media, mientras que esta nueva carta Record Baker tenía 91 de media. Y tenía 91 de media por los goles que marcó en aquella temporada. Estas de aquí son una de las cartas de FIFA Ultimate Team con las caras más raras. Lundberg en FIFA 13 y Ailinck en FIFA 14. Esta carta de Terry es el Totti con menos media que han sacado en FIFA Ultimate Team. Esto fue en FIFA 10 y después le sigue Ferdinand en carta de 85 de media en FIFA 9. Esta de aquí es una de las mejores dinámicas que jamás han puesto en una carta en FIFA Ultimate Team. Carta especial de Neymar y fue en FIFA 18. Y esta carta se la dieron a Neymar por ser el mejor jugador de la Liga.